La primera lectura de hoy, tomada del capítulo segundo del profeta Ageo, nos da un ejemplo precioso de cómo laicos y sacerdotes hemos de colaborar para que brille la gloria de Dios y para que llegue la verdadera paz. Porque estas son las dos expresiones que se destacan en el texto de Ageo, la gloria de Dios, por una parte, y la paz para el pueblo, por otra parte. En realidad no están desconectadas. Cuando se habla de la gloria de Dios, se habla de la expresión de su ser, su bondad y su belleza en medio de la creación. Y precisamente como enseña Santo Tomás de Aquino, allí donde se alcanza una cierta plenitud de los dones, allí donde hay plenitud y armonía, ahí se puede hablar de paz. De manera que la paz en medio del pueblo y la gloria de Dios están perfectamente unidas. Este mensaje, que es uno de los dos mensajes que quiero compartir en esta reflexión, es muy precioso para nosotros, por ejemplo en Colombia, y estoy seguro que en muchos otros sitios donde ha habido gran sufrimiento, gran violencia. Efectivamente, la paz está conectada, es imposible de separar de la gloria de Dios. Eso quiere decir que una paz que omite a Dios, es una paz que en el fondo solo logra equilibrar intereses. Y eso dura muy poco, como también lo estamos descubriendo en Colombia con mucho dolor. La paz es expresión de la gloria de Dios. No saques a Dios de la paz, no lo saques. Es Él con su bondad, es Él con su sabiduría, es Él con su belleza, el que hace posible la verdadera paz. Porque solo Él transformando corazones, moviendo arrepentimiento y reparación, nos pone en la ruta de la verdadera paz. Ese es el primer mensaje, pero el otro mensaje es el que enuncié al principio, la colaboración entre laicos y sacerdotes. Efectivamente, este oráculo del profeta Ageo que aparece en la primera lectura, es un oráculo, es un mensaje de Dios que se dirige a dos personas en primer lugar, a dos líderes. Y un líder es laico y se llama Sorobabel, y otro líder es religioso, es sacerdote y se llama Josué. Sorobabel era el gobernador de Judea, y Josué, hijo de Josadac, era el sumo sacerdote. Y lo que está pidiendo Ageo es que el laico y el sacerdote, y podemos ampliar, los laicos y los sacerdotes y también los religiosos, podamos colaborar para que sean posibles esa gloria de Dios y esa paz. La colaboración entre el sacerdote y el laico es una colaboración que siempre da magníficos frutos. Si el sacerdote se llena de arrogancia y cree que lo puede todo, finalmente termina siendo una especie de tirano de una sacristía y de una iglesia, y poco más. Si el laico cree que lo puede todo, finalmente termina por faltarle esa luz sobrenatural y esa motivación sobrenatural, que es la que le va a conceder el acierto en sus decisiones más importantes, en las más preciosas. Pero si el laico trabaja junto al sacerdote y el sacerdote junto al laico, entonces brilla la gloria de Dios. Porque cuando el sacerdote trabaja junto al laico, se da cuenta que la transformación de las realidades presentes para que sean camino a la Jerusalén del cielo es imposible sin el laico. Y cuando el laico trabaja junto al sacerdote, se da cuenta que su motivación más profunda está en el ministerio y en el fruto del trabajo del sacerdote. Porque a través de su palabra de consejo, a través de su enseñanza, si es sabia, y sobre todo a través de la fuerza de los sacramentos, el laico encontrará cuál es su motivación más profunda y dónde está también la fuerza que lo puede sostener en todo momento.